El medardo se queda quieto y todos nos quedamos quietos y dice, vivo, inteligente, dice ¿Qué fue hijo? ¿Cómo estás aquí? Con la llanta baja, estamos fregados en la carretera. Le dice al ayudante de él, bájate, coge la llanta y vámonos a hacer arreglar. Se fueron, arreglaron la llanta, regresaron, nos dieron poniendo la llanta, guardando la otra y se despidió pidiéndole la bendición a Medardo. Le dijo, la bendición padre, dijo que Dios te bendiga hijo, que te vaya muy bien. Y salió y nosotros no nos aguantábamos de reírnos, ¿no? Entonces desde ese tiempo hasta otro tiempo le llamábamos padre lusuriano.